Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Tres personas más vencieron satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja, manteniéndose la tasa de recuperados en un 96,1%. Así lo dieron a conocer las autoridades distritales de salud en el último reporte entregado sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. Al corte de este domingo no se notificaron fallecimientos por cuenta de este virus en el puerto petrolero y se registraron dos nuevos casos positivos de COVID-19 en dos hombres. 96 son los casos activos de este virus en Barranca Bermeja, 57 de ellos se recuperan en sus casas, 26 en las unidades de cuidados intensivos, 13 hospitalizados y se han registrado 462 muertes en el puerto petrolero. Es importante frenar la cadena de contagio, por eso las autoridades siguen haciendo el llamado a la ciudadanía para que no bajen la guardia y tengan responsabilidad social, ya que el virus no se ha ido.